Niños y niñas, buenos días. Hoy estamos día viernes 13 de noviembre. Vamos a empezar a trabajar nuestra clase virtual 149. El día de hoy trabajaremos el área de comunicación. Nos encontramos en la semana 32, día 5. Nuestra actividad presentamos y compartimos la galería de posibilidades. Durante estas dos semanas tuviste la oportunidad de participar en diversas actividades creativas relacionadas al uso de tu tiempo libre. Respondiste preguntas como las siguientes. ¿Qué es el tiempo libre? ¿Qué actividades estás realizando durante tu tiempo libre? ¿De qué manera te ayudan las actividades que realizas en el tiempo libre a ser mejor estudiante o persona? ¿Qué actividades puedes realizar para aprovechar mejor tu tiempo libre? Hoy tendrás la oportunidad de presentar tu galería de posibilidades a tus familiares y compartirla con tus compañeras, compañeros, profesora o profesor. Entonces nuestra meta el día de hoy es presentar nuestra galería de posibilidades sobre la forma en la que usamos nuestro tiempo libre creativamente para compartir las actividades y experiencias de mayor preferencia e interés con nuestros familiares, compañeras, compañeros y profesora o profesor. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Esperamos que puedas revisar y seleccionar los trabajos organizados en tu portafolio. Escuchar con atención las ideas de familiares para la presentación de la galería. Organizar tus ideas para hacer una buena presentación. Expresar con claridad las ideas sobre el uso creativo de tu tiempo libre. Apoyar tu presentación con los trabajos de tu portafolio. Aclarar las dudas e inquietudes planteadas por tus familiares. Entonces al finalizar la actividad vas a evaluar tus aprendizajes. Muy bien niños, vamos a empezar. A continuación observa las imágenes y lee lo que presenta la niña. ¿Qué presentará? Muy bien, mi galería de posibilidades. Querida familia, hoy voy a compartir con ustedes mi galería de posibilidades. Les cuento que he seleccionado los mejores trabajos realizados en mi tiempo libre. Voy a narrarles las anécdotas que he escrito. Son muy divertidas. También les voy a mostrar mis experimentos con aviones. Son fascinantes. Muy bien, entonces ¿qué está presentando la niña? Muy bien, su galería de posibilidades. Pues para eso ha seleccionado los mejores trabajos realizados en su tiempo libre. Muy bien, entonces ¿con qué empezará su exposición? Con el planificador de su tiempo libre. Las actividades que ha seleccionado para realizar en su tiempo libre. Además, también explicará o leerá sus anécdotas y los experimentos con aviones y otros trabajos más. Muy bien, niños. Ahora, después de leer, responden las siguientes preguntas. ¿Qué está presentando la niña? Claro, está presentando su galería de posibilidades. ¿A quiénes? A su familia. Muy bien, después seguramente va a compartir con sus compañeros, compañeras, profesor y profesora. ¿Verdad? Listo. Ahora, ¿qué actividades preferidas se han seleccionado para la presentación de la galería de posibilidades? A ver, ¿qué ha seleccionado? ¿Qué actividades? Muy bien, ha seleccionado las anécdotas. También los experimentos con aviones y el horario para su tiempo libre, ¿verdad? Listo. ¿Por qué habrá seleccionado esos trabajos? Porque fueron sus mejores trabajos, de verdad. Y los, además, los realizó en su tiempo libre. Muy bien. ¿En qué tiempo o momentos los habrá realizado? ¿Por qué? Ah, muy bien. ¿Quién seguramente los realizó en su tiempo libre? Muy bien. ¿Para qué? Para aprovechar mejor. Listo, niños. Ahora, muy bien. Llegó el momento de preparar tu galería. Tenga a la mano tu portafolio con los trabajos realizados en las actividades previas sobre el uso creativo de tu tiempo libre. Realizadas en la semana anterior y esta. Además, ¿sabías que una galería de posibilidades es una forma de presentar diversos trabajos, creaciones, curiosidades y experiencias de tu interés? Representa una oportunidad para dar a conocer a otras personas tus habilidades en actividades que haces mejor y te permite lograr tus responsabilidades y metas antes de la presentación de la galería. ¿Y a qué vas a hacer antes de presentar tu galería? Muy bien. Vas a revisar tu portafolio. Selecciona los trabajos y experiencias de mayor interés. Aquellas con las que te identificas. Las que has hecho como parte de tus actividades. Las que te hacen sentir bien y deseas compartir o dar a conocer a otras personas, familiares, compañeras, compañeros, profesora o profesor. Reúnete con un familiar, revisa los trabajos seleccionados y apóyate en las siguientes preguntas. ¿Qué puedo crear en mi tiempo libre? ¿Qué puedes crear? A ver, de repente cuentos, historias, escribir anécdotas, manualidades, pintar, crear robots. De repente crear canciones, experimentos. ¿Qué puedes crear en tu tiempo libre? Escríbelo. ¿Cómo he aprovechado los recursos de mi entorno para hacer uso óptimo de mi tiempo libre? De repente has aprovechado los cartones, las botellas, las telas. Muy bien. ¿Cómo las has aprovechado? Escríbelo. ¿Qué beneficios me brinda el tiempo libre? A ver, ¿qué beneficios? Muy bien, nos ayuda a reconocer nuestros gustos y preferencias, aprovechar mejor el espacio, desarrollar nuestro ingenio y creatividad. Además, compartir con la familia, pensar en nuestros sueños, alejarnos de las tensiones, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué beneficios nos brinda el tiempo libre? Escríbelo. Ahora, conversa con un familiar a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué haremos para que todo salga bien durante la presentación de la galería de posibilidades? Escucha sus respuestas y regístralas en tu cuaderno u hoja de reuso. Muy bien. Entonces, escribe las respuestas que tus familiares te van a dar. De repente, ¿qué haremos para que todo salga bien? De repente, se van a organizar, ¿verdad? Se van a repartir tareas de repente. Muy bien. Coméntale que durante la presentación de la galería de posibilidades, pondrás a prueba tu capacidad de organización y presentación. Después, preséntale el propósito o meta de la actividad de hoy. Recuerda presentar mi galería de posibilidades sobre cómo uso mi tiempo libre creativamente para compartir mis actividades y experiencias de mayor preferencia e interés a mis familiares, compañeras, compañeros, profesora o profesor. Ahora, planifica la presentación de tu galería, apóyate en las siguientes preguntas. ¿Para qué presentarás tu galería? Para compartir mis actividades y experiencias de mayor preferencia. ¿A quiénes la presentarás? Muy bien. A mis familiares, compañeras, compañeros, profesora o profesor. ¿Cómo organizarás tu presentación? A través de la exposición oral. Muy bien, niños. Ahora, pide a un familiar que te ayude a tener un orden en la presentación, tener listos los materiales, ubicar los materiales en un espacio para tu presentación. Podría ser en la pared, ¿verdad? Listo. Participar en tu presentación para exponer tu galería. Estar atento a lo que necesites durante la presentación. Bueno, filmar o grabar durante tu presentación para compartirla luego. Muy bien. Ahora, organiza tus ideas para hacer una buena presentación de la galería de posibilidades. Apóyate en las siguientes preguntas. ¿Cómo iniciaré la presentación de mi galería? ¿Cómo iniciarás? Claro, saludando a todos los integrantes de mi familia, compañeros, compañeras, profesor, profesora. Indicándoles lo que vas a presentar y lo que has seleccionado. ¿Qué actividades has seleccionado para tu presentación? ¿Qué experiencias y trabajos compartiré? Muy bien, entonces, ¿qué dirás? Comenzaré a explicar mi nuevo horario personal con las actividades que quiero hacer en mi tiempo libre. Y así irás avanzando paso a paso con todas las actividades que seleccionaste. Y si se trata de cantar o bailar, ¿qué crees? ¿Lo harás? Claro, muy bien. Y también indicarás que son tus gustos y preferencias para realizarlo en tu tiempo libre. Muy bien. ¿Cómo cerraré mi presentación? ¿A qué dirás? A ver, para terminar, les agradezco por la atención durante mi exposición. Además, cerrarás tu presentación con una reflexión sobre la importancia de sentirte bien y aprovechar de manera óptima y creativa tu tiempo libre. Muy bien. ¿Y cómo podrías hacer tu galería de posibilidades? ¿Cómo podrías organizarlo? Muy bien. Aquí te presentamos algunas ideas. Tú lo puedes mejorar. A ver, primero escribes el título, galería de posibilidades. Muy bien. Utiliza tu creatividad. Puedes modificarlo. Mi galería de posibilidades, por ejemplo, podría ser, ¿verdad? Listo. ¿Y qué es representar? Muy bien. Tu horario personal con las actividades que seleccionaste para realizar en tus tiempos libres. ¿Y cuáles fueron esas actividades? De repente construir, armar robots, de repente leer cuentos, leer anécdotas, hacer manualidades, pintar. ¿Qué actividades seleccionaste para tu horario? Ah, muy bien. Lo puedes presentar mediante imágenes en tu galería. Luego, ¿qué más? Leemos anécdotas. Recuerda que en la semana 31 hemos desarrollado esta actividad, ¿verdad? ¿Y qué anécdotas vas a leer para presentar en tu galería de posibilidades? Muy bien. Seleccionalo. Lo tienes en tu portafolio. Luego, ¿qué más? Experimento de aviones, ¿verdad? Listo. Luego, ¿qué más podrías presentar? Nos divertimos haciendo ciencia. Muy bien. Recuerda que en esa actividad hemos explicado los efectos de la fuerza de roce o fricción sobre los movimientos en los objetos. ¿Verdad? Listo. Muy bien. Bien, ¿qué más podrías presentar en tu galería de posibilidades? Claro, una propuesta divertida para compartir en familia. Tú también seleccionaste una propuesta para compartir en tus tiempos libres, ¿verdad? Y con la familia. Podría ser bailar en familia, realizar manualidades en familia. ¿Recuerdas? Muy bien. Listo. ¿Qué más? Ah, muy bien. Historia de mis sueños. Recuerda que el día de ayer has escrito tu historia de cuáles son tus sueños, ¿verdad? Y en el área de arte, ah, has construido también la cajita de los sueños. Muy bien. Entonces, cada imagen tendrás que explicar de qué se trata, ¿verdad? Y recuerda que al finalizar tu exposición vas a terminar con una reflexión sobre los beneficios que nos brinda aprovechar óptimamente el tiempo libre. Muy bien, niños. Listo. Entonces, ya tienes tu galería. Ahora, ¿qué vas a hacer durante la presentación de tu galería? Ah, muy bien. Invita a tus familiares a la presentación de tu galería de posibilidades y que se ubiquen en el lugar para estar cómodos. Luego, inicia tu exposición con un saludo y agradecimiento a todos los integrantes de tu familia e indícales lo que vas a presentar y por qué has seleccionado esas actividades para tu presentación. Expon paso a paso, tal como lo planificaste y organizaste. Emplea el lenguaje oral de manera clara y sencilla. Cierra tu presentación con una reflexión sobre la importancia de sentirse bien y de aprovechar de manera óptima y creativa el tiempo libre. Ahora, después de la presentación de la galería, agradece a cada uno de tus familiares por su compromiso y disposición durante la presentación de la galería de posibilidades. Invita a tus familiares a que comenten libremente qué les pareció tu presentación. Te sugerimos realizar las siguientes preguntas para motivar sus comentarios. ¿Qué parte de la exposición les interesó o llamó la atención? ¿Qué pueden sugerirme para mejorar la exposición? ¿Tienen alguna sugerencia para compartir la presentación con mis compañeras, compañeros, profesora o profesor? Haz un recuento de las actividades realizadas. Pídele a un familiar que te brinde sus comentarios sobre tu presentación de la galería de posibilidades. Escucha con atención los comentarios y tenlos en cuenta para el momento de realizar tu auto-evaluación. Ahora, pídele a un familiar que te apoye en la organización y presentación de la galería de posibilidades. Puede brindarte sus comentarios a partir de los criterios de evaluación que le mostrarás en un papelote. Recuerda que tienes que revisar los trabajos de la semana 31 y la semana 32. Muy bien, escuchar con atención las ideas de tus familiares para la presentación de la galería. Organizar tus ideas para hacer una buena presentación. Expresar con claridad las ideas sobre el uso creativo de tu tiempo libre. Y finalmente, apoyar tu presentación de la galería de posibilidades con los trabajos de tu portafolio. Muy bien, aclarar las dudas e inquietudes planteadas por tus familiares. Comenta con un familiar cada criterio propuesto. Recuerden qué y cómo lo realizaron antes de comentar. Ahora, reflexionamos sobre nuestros aprendizajes. Recuerda tu meta de aprendizaje. presentar nuestra galería de posibilidades sobre la forma en la que usamos nuestro tiempo libre creativamente para compartir las actividades y experiencias de mayor preferencia e interés con familiares, compañeras, compañeros, profesora o profesor. Ahora responde. ¿Lograste tu meta? Ah, ¿presentaste tu galería? Muy bien, si es que lo presentaste. Sí, ¿verdad? ¿Cómo lo hiciste? Organizándote, seleccionando tus trabajos, exponiendo. Muy bien, niños. Ahora, ¿cómo hice para lograr mi meta? ¿Cómo hiciste para lograr tu meta? De repente planificaste cómo presentar tu galería. Te organizaste en familia. Muy bien, tal vez se repartieron tareas. Y luego pediste sugerencias para realizar tu exposición, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo hice para lograr mi meta? Muy bien, escríbelo. Ahora, copia la tabla en tu cuaderno u hoja de reuso. Reflexione a partir de los criterios de evaluación propuestos y completa. Aprendizaje o criterios para tener en cuenta. Revisé y seleccioné los trabajos organizados en mi portafolio. ¿Has seleccionado tus trabajos de la semana 31 y 32? Muy bien, si es que lo lograste, escribe sí. ¿Escuché con atención las ideas de mis familiares para la presentación de la galería? ¿Has escuchado con atención las ideas que te han dado? Ah, muy bien. ¿Organicé mis ideas para hacer una buena presentación? ¿Las has organizado? ¿Expresé con claridad las ideas sobre el uso creativo de mi tiempo libre? ¿Apoyé mi presentación de la galería de posibilidades con los trabajos de tu portafolio? ¿Aclaré las dudas e inquietudes planteadas por mis familiares? Muy bien, niños. Si es que los lograste, escribe sí. Y si es que no, ¿en qué necesitas mejorar? Recuerda, guarda en tu portafolio los trabajos presentados en tu galería de posibilidades. Te serán de mucha utilidad para la reflexión de tus aprendizajes con tu profesora o profesor. Muy bien, niños. Hemos llegado a la parte final, siempre esperando a que puedas realizar exitosamente la actividad del día de hoy. Muy bien. Ahora, fichas de trabajo, página 102. Muy bien. Continuamos trabajando sinónimos. En cada fila encontramos tres sinónimos. A ver, tenemos las palabras holgazán, divertido, ocioso, amable, docente, aragán. ¿Cuáles son los tres sinónimos? Muy bien. Holgazán es sinónimo de ocioso y a la vez es sinónimo también de aragán. Muy bien. Ejercicio número 12. Potro, batracio, jumento, burro, ciervo y pollino. ¿Cuáles son los tres sinónimos? Muy bien. Jumento es sinónimo de burro y a la vez es sinónimo de pollino. Muy bien, niños. De la misma manera vas a desarrollar hasta el ejercicio número 20. Ahora sí, hemos llegado a la parte final. Recuerda enviar tus actividades el día de hoy hasta las 6 de la tarde. Nos estamos despidiendo. Hasta el día lunes, niños. Adiós. Adiós. Adiós.